Y arriba yo, mi papá, y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya roban los parques y se compra una botella Ya roban los parques y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la Chona Para nadie está lista Y la Chona se mueve A lo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya roban los bailes y se compra una botella Ya roban los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita No es mejor que la Chona Para nadie está lista Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y favor Los tubales de Tijuana Y la Chona se mueve Y la gente la grita No es mejor que la Chona Para nadie está lista Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Si te quieres corazón por ti lo voy a pescar Dame el agua, mi tragua, no se quita el palmar Tú me pides en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, tú quieres camarón, pelotro Camarón, pelotro Quieres contar si traigo un limón Camarón, pelotro Quieres camarón, pelotro Camarón, pelotro Quieres contar si traigo un limón Y por el camarón, pelotro Aquí llevo mi garra y mi boltera de luz Me quiere chiquita para alegrar el corazón También tengo mi tiragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Tu me pides camarón y yo te lo voy a dar Si me quieres corazón por ti lo voy a pescar Aquí llevo mi tiragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua para ponerme a pescar Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy Camarón, me la prefieres con sal, me la doy